Bien amigos, regresamos a lo que es las carreras válidas para el 5 y 6 nacional. Estamos en vivo y directo desde las instalaciones después del Hipódromo de la Rinconada. Llegamos a la altura de la quinta competencia a disputarse en el óvalo nacional de coche. 1200 metros, no hay ejemplares retirados en esta prueba. Bueno, yo voy a indicar aquí cuatro yeguas con sumo chance en carrera bastante compleja, muy pareja y cualquier cosa puede suceder. Y para no caernos, sella tu 5 y 6 nacional, te lo indica el Instituto Nacional de Hipódromo. Bueno, primera competencia válida, me voy con la hija de Águila Negra. En primer término, la llevo a Strain Pasarela, número 6, con el Pocho Jaime Lugo, Ricardo Rosillo. Una llevo que viene prácticamente muy bajada de agrupación. Bueno, esta supuestamente, yo la escuché en Radio Sensación. La información del Dr. Montalero, que no le gusta, la llevo a Strain Pasarela. Bueno, yo la voy a indicar en primer término, primera marca. A usted es terco. Así es, bueno, quita la presencia del programa. La número 8, Quiboreña, la entrena Fernando Parili Jr., una llevo que prácticamente está de riguroso turno. Tremenda carrera que hizo en su última competencia el día 5 de febrero con el ejemplar Strain Cairo. Yo creo que esta llevo es muy brava en este lote y puede estar abonando un buen dividendo. La número 10, Bionica, anda súper transformada. Sube de lote, viene a imponerse muy bien después que la tomó Ramón García. Ahora que, bueno, ganándose por 6 cuerpos, la llevo a 5 de oro. Esta llevo tiene el sumo chance y también puede ser el batacazo de la tarde. Y la número 14, Caliban Prince, que con solamente borrarle su última carrera, esta llevo tiene un chance indescartable para abrir ganando la primera balea. Así que 6, 8, 10 y 14 en esta quinta del programa. Pasamos a la segunda. Voy a indicar aquí dos ejemplares. El número 2, David Madison, el del que presenta Antonio Velarde con Michael Rodríguez. Un animal que también su última carrera es falsa completamente. El tiro de 1.200 las corre muy bien, de menor a mayor y va a estar haciendo la prueba. El número 6, Super Nono, que bueno, con la rueda de Jaime Lugo en su última, no nos la escalamos. Yo creo que en esta oportunidad Super Nono sale en velocidad y se les va a venir de punta a punta. 2-6-6-2 en esta segunda competencia de valida. Y pasamos a la tercera. Voy a indicar aquí tres yeguas en esta carrera. En primer término, la yegua hija de Champlain, Onley Rose. Número 2, con el pocho Jaime Lugo, Ramón García. Y que obviamente son un chance indescartable las que presenta este trainer. Onley Rose es la primera marca de este servidor. El número 8, o la número 8, Martina. Una yegua que insiste, roba el caprino. Una yegua que la están esperando desde hace muchísimo tiempo en el debut de su campaña número 10. En su primera victoria. Bueno, está amenazando ya un triunfo. Ya en su última, logró allí llegar segundo del ejemplar Jason Densin Martina. Y la número 7, Luna Victoria. Me gustó esa en su carrera 422. Donde obviamente se impuso ganándose por 7 cuerpos. La torre de Yendora. Esta yegua tiene un chance. Y la del Ferálico de verdad que promete mucho. Así que 2, 7 y 8 en esta tercera competencia válida. Lápido. Ok. Entrando en materia, en las competencias válidas para el juego del 5 y 6. En la primera válida, al doctor Mortadelo no le gusta la número 6. Tren pasarela. No le gusta. Se puede caer y buscar en esta oportunidad. Bueno, los números lo ayudan. Sin embargo, han ganado 60 ejemplares. Pero de 1,171. Bueno, esta puede ser 61, puede ganar. Bueno, lleve usted la cuenta. Yo no voy a entrar en polémica con eso. Yo solamente respeto al doctor Mortadelo. Está bien, está bien. Bueno, 4 números para mí. Una superfecta en esta primera válida. Rosamelia, la número 3. Jonathan Arai no se baja. Una yegua que están haciendo un gran trabajo en la cuadra del Gaby Márquez. Y yo voy a indicar esta número 3, Rosamelia, como primera marca. Enemiga es la de Omar. Una yegua que todo el tiempo está allí en el marcador. Todas las corre bien. Robert Capriles. Ricky D'Angelo, buen puesto de pista. También corre el tiro. Quiboreña. Se puede presentar una hipotética pelea aquí en la punta. Y esta yegua con este descargo de 4 kilos. Puede salir sorprendiendo en los metros finales. Y voy a completar la superfecta con la número 5, Royal Honey. Una yegua que tiene un buen descargo de 3 kilos. Y que corre muy bien el tiro de 1.200 metros. Así que, en orden de preferencia, la número 3, Rosamelia. El 8, Quiboreña. El 9, la de Omar. Y la número 5, Royal Honey. Recordándole que al doctor Mortadelo no le gusta la número 6, Tren Pasarela. En la segunda competencia válida, al doctor Mortadelo no le gusta el 10, Cortesano. No le gusta al doctor Mortadelo el número 10, Cortesano. Bravucón, el 8 y el 3, Skyline. El número 3, la línea de nuestros compañeros, el Popular Caronte. Este ejemplar viene de un excelente segundo con 55 kilos. 3 kilos menos. 1.200 metros. Creo que es la primera marca. Yo voy a acompañar con Bravucón por el descargo, por lo superior. Creo que entre estos dos está la segunda válida para gozo de 5 y 6. Y Caraciola, o Caraciola, la número 1. Me voy a ir de lance con esta línea, con este descargo de 4 kilos, con esta número 1. Caraciola, en línea, en la primera válida para el segundo pool de 4. Bueno, arribamos a la cuarta válida para el 5 y 6 nacionales. Bueno, ve lo que me regalaron, ve lo que me regaló mi compañero Májesus Navarro. Mira, todo en la tienda, en la tienda de Trendelchuk, en la salida del metro. Usted el precio hace que se le borre la moria. Sí, vale, exactamente, claro, pero 25 dólares únicamente. Este es el jamón de la semana. Así es. Trendelchuk. La línea, pues, la línea. Sí, señor. En la salida del metro. Gracias, amigo Navarro. Así es. Me lo voy a poner ahorita en Semana Santa, por favor. Llegamos a la cuarta válida para el 5 y 6. 1.400 metros. Voy a indicar aquí dos ejemplares, señores, sin dar ventaja. Este número 7 picante. Hay que tenerle mucha fe. Le tengo muchísima fe a este caballo. Y obviamente, por la forma en que ha venido corriendo, ahora sube distancia. Y este caballo es lo que está pidiendo, pidiendo metros. Porque va a rematar duro y con éxito. Este número 7 y yo. Y por algo la monta, Jonathan Aray. Uno de los jinetes sobre el salida de toda la semana. Y este número 11, el gran Rocky. Hasta cuándo Rocky. Yo creo que entre 7 y 11. Aquí está la carrera cuarta válida. No se vayan a caer. Quinta competencia válida, señores. 1.300 metros. Voy a indicar la otra línea en esta prueba de alarma hípica. El de Mabel. De la forma en que viene ganando este ejemplar. Jaime Lugo, Ricky D'Angelo. Reaparece. Pero este animal anda fenómeno en cancha. Y ha ejercitado demasiado brillante. Con un buen pelaje, un buen pedigree. Y realmente gusta de robo. Línea del programa alarma hípica. Y en la última, voy a indicar a 3 animales para no caerme. En primer término, la número 2. Llegó la batalladora. Obviamente por el jinete Robert Capriles. Un jinete muy efectivo. Y sobre todo en las últimas competencias. Ahora sabemos que la llegó a la batalladora. Está de riguroso turno para obtener la victoria. La número 6. Lady Toscana. Me gustó su última competencia. Ha venido mejorando gradualmente. Yo creo que está cerca a un triunfo. La del San Remo. Y Ramón García. Que obviamente ejemplares. Que entregan a Ramón García. Son los ejemplares más sobresalientes después de la prueba. Y la número 7. Lombardia. Que me gusta prácticamente a mí en lo particular. Realmente por la forma en que llegó en su última competencia. Quinto. Bastante cerca de Lemplarmi y Florencia. Y esta llegó también está en el tope de marcador. Así que la batalladora. Lady Toscana y Lombardia. Son mis informaciones en la última competencia. Amigo Lático Fuentes. Bueno. Ya en la recta final. De este 5 y 6. En la cuarta competencia válida. Yo voy a estar con 3 animales. Me gusta el trueno. Como primera marca. Están tronando los ejemplares. En primera opción. Este ejemplar del trueno. Es un caballo que solamente tiene 8 competencias. Ya tiene un triunfo. Un ejemplar bastante difícil de correr. Pero yo creo que en esta cuadra. De Ramón García Mosquera. Este muchachito Analdo Chirino. Viene poniéndole un mundo con este caballo del trueno. Y para mí es la primera marca. Enemigos el Gran Rocky. Un caballo que lo están esperando de hace bastante tiempo. Esta vez me luce. Porque creo que esta competencia carece de velocidad. Y este ejemplar tiene un buen descaro de 4 kilos. Y si se descuidan. Se les podría venir de extremo a extremo. Y el caballo Ambachiatore. Porque creo que es el que va a salir a perseguir. A este caballo el Gran Rocky. Y bueno, con un buen pase de baranda. Puede venirse a cristalizar su triunfo. Así que el 10 el trueno. El 11 el Gran Rocky. Y el número 8 Ambachiatore. En la cuarta válida para el trueno del 5 y el 6. Este caballo el Demabel. Es un ejemplar que lo tienen en gran concepto. Desde que debutó. Este es un caballo que tiene un buen pedigree. Hijo de Kinserap. El caballo tiene aproximadamente unos 7 meses sin correr. Pero en la pista de la arrinconada. El caballo está extraordinariamente bien. El kilómetro en 63 con 11.4. Uno de sus últimos ejercicios. Jaime Lugo. Yo creo que si este caballo se pierde. Se perderá por la reaparecida. Y en este caso. Acompañaré con el número 1. Forza de oro. Así que el 8 el Demabel. El que quiera jugarlo en línea. Puede hacerlo. De hecho que es la fija de mi buen amigo Álvaro Pérez. Acompaño por si a las moscas. Con el número 1. Forza de oro. En la sexta válida. El dato de la abuelita. En la número 7 de Lombardía. La pupila de Rubén Lanz. Que va a guiar Maike Rodríguez. Yo voy a acompañar con la número 12. Swift Flower. Una yegua que va a guiar Cipriano Gil. De la cuadra del Morocho García Mosquera. Buen pedidí. De nuestro gran amigo Carlos Quintero. Por cierto. Ah bueno. Entonces ahí tienen a esta yegua Swift Flower. Que a mí me gusta una enormidad. En esta sexta válida. Así que 7-12. 12-7. Acompañando a la abuelita. En esta sexta válida. Para el juego del 5 y 6. Bueno señores. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Y además de ello. Vamos a darle el paso a nuestros compañeros. Para que sigan garantizando. Y dando las informaciones. Para las correspondientes válidas del 5 y 6 nacional. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Bueno amigos. Muchísimas gracias Álvaro. Látigo. Por sus informaciones. Llegamos a lo que será. La parte de las competencias válidas. Muchachos. Gente. Si estás conectado ahorita. En este momento. En el canal de YouTube. El Chino Informa TV. No te pedimos mucho. Únicamente. Dale a la campanita. Dale me gusta. Nos estarás ayudando bastante. Ahora. Si lo estás viendo. Por retrospecto hípico. Puedes darle un me gusta. Y hacer cualquier comentario. El que tú quieras. Aquí hay libre expresión. Usted puede. Siempre y cuando sea con respeto. Todo. Todo. Todo será bienvenido. Claro. Las críticas constructivas valen. Ajá. Vamos. Mi punto de contacto. El 0412 915 6666. Y el de mi amigo Caronte. 0416 190 7852. Llegamos cortesía. De tu centro hípico. Sportbook. Il Forno. Allá en Montecristo. Está Il Forno. Para que juegues. Y te deleites. Te deleites. Te deleites. Ambiente familiar. Todo tipo de deporte. Bienvenidos todos al centro hípico. Il Forno. También cortesía de la zapatería. Trender Chus. Mira aquí tengo uno. Estos son los Nike Retro Patente. No te llevo nada. Mira este es el número mío. Para que lo sepan. Estos fueron especialmente traídos para mí. Trender Chus. Y bueno aquí el amigo Caronte. Tiene las Nike Payasito. No te digo yo Caronte. Ya pasó carnaval. Pero bueno. Se la quité al látigo del bolso. Bueno. Listo. Para Semana Santa. Bueno. Ya entrando en pronóstico. Lo que será la primera valia para el juego del 5 y 6. Voy a entrar rápidamente. Sin orden de preferencia. Carrera muy pareja. En primer término. La número 3. Rosa Amelia. Segundo término. Estren Pasarela. Otra más. Para que tengan. Para sus combinaciones. El cuadro del 5 y 6. El número 8. Quiboreña. Y en una cuarta opción. La número 9. La de Omar. Recuerden. Sella tu 5 y 6. Sella tu 5 y 6. Por el Instituto Nacional de Hipóromo. Gana y cobra seguro por el INH. Segunda válida. Para el juego del 5 y 6. Estaremos indicando en primer término. El número 8. Bravucón. Yervis Alvarado. Se los vengo diciendo. Va a ser el jinete clave de esta programación. Yervis Alvarado. Fernando Parilli Jr. Buen descargo. Las montes de esta semana. El ejemplar. Luce superior. Para mí es primera marca en esta competencia. Su único enemigo. Gran enemigo. Va a ser el número 3. Skyline. Skyline. Con la monta de Bermúdez. Gaby Marquez. Es muy veloz. Va a salir por dentro. Bueno. Esto tiene un buen descargo. Este es el enemigo. Si no se nos da el ejemplar Bravucón. El que va a estar respondiendo. Va a ser el ejemplar Skyline. Llegamos a la tercera válida. Para el juego. El 5 y 6. Mil 300 metros. Lleguas de 4 años. Ganadoras de 1. Bueno. En primer término. Voy a indicar este. Este es un dato atrasado. Era fija en su anterior. Y esta oportunidad. Va a haber muchas personas. Que van a jugar en línea. Esta Lleguas. Se trata de la número 1. Carachola. Nuevamente. Yervis Alvarado. Ramón García. Fue fija en su anterior. En esta oportunidad. Muchos se las llevan de fija. Por este puesto de partida. Aun y cuando son 1.300 metros. Esta Lleguas puede unir partida. Con llegada. Su gran enemiga. La número 8. Martina. La que monta Robert Capriles. Juan Carlos García. Todas sus actuaciones son buenas. Y es una de las duras de esta competencia. En un número. El número 1. Carachola. Y la número 8. Martina. Bueno. Caronte. Indícame tú. Tus tres primeras válidas. Bueno. Llegamos a esta primera válida. Por corte. La línea líder. Popular Caronte. 04-16-190-7-8-5-2. Primera competencia válida. En primer término. Número 3. La Lleguas Rosanelia. La Lleguas que viene bien a la competencia. Jonathan la conoce al dedillo. Creo que esta Lleguas va a correr fortísimo en los metros finales. Somáxima Río de Albaceta llegó a Quiboreña. Con Yovar y González. Este. Abajo las órdenes de Ernesto Zanoja. Y en tercer término. La Lleguas la de Humar. 9-8-3. En esta primera válida para el juego del 5-16. Llegamos a esta segunda. Rapidito. Por cortesía del Popular Caronte. Vamos a salir de esto rapidito. Donde vemos línea la damos. Skyline. El número 3. Fijo. Para este servión. Yonexo. Agarradito. Apoyadito. Tres cuerpos adelante. Pegado a los palos. Este se le va a hacer inalcanzable. El caballo Skyline. Para este servión popular Caronte. Y en la tercera competencia. Vale para el juego del 5-16. Aquí vamos a buscar la sorpresa. En la pata de la yegua Only Rose. En la que conduce el Bebo Junior. El Casanova. La presentada de Ramón García. Su enemiga. La yegua Luna 5. Y otra que no pueden dejar fuera. Es una yegua llamada Luna Victoria. Así que. 2-3-7. En esta tercera válida para el juego del 5-16. Haciendo la salvedad. Que el domingo va a ser día de las lunas. Varias lunas corren. Así que pendiente. Ah bueno. Ya tienen ese datico. Cábala. Eso. Eso aplica acá en el hipismo. La cábala. Yo sé. Yo siempre se lo he venido explicando. Llego yo así a la cuarta válida para el juego. El 5-16. Octava competencia. 1.400 metros. Caballo de 5 y más años. Ganadora de una. Voy a indicar mi fijo de las válidas. Este para mí. Va a ser el ejemplar. Ganador. De la cuarta válida. Se trata del número 8. Avanceatore. Aldri Ciso. Aldo Traversa. Es el primer chance lógico. Y lo voy a indicar porque considero que este va a ser el ganador de la cuarta válida. Llegó así a la novena competencia. Quinta válida para el juego. El 5 y 6. En primer término. Les voy a indicar el número 1. Forza de oro. Este ejemplar. Esta yeguita dio. Este caballo. Dio bastante. Bastante trabajo. Para conseguir ese triunfo que consiguió el anterior. Pero cuando. Cuando cristalizó. Ganó a los cracarones. Entonces. Repite la monta Jaime Lugo. Por el puesto 1. Parili. Para mí este ejemplar puede salir ganando. Y lo voy a indicar como primera marca. Su gran enemigo. El número 6. Gese. No podemos dejar una semana sin dar un ejemplar de Jonathan Aray. Jonathan Aray semanalmente te gana 1 o 2 carreras. Voy a indicar esta. Que para mí es uno de los ejemplares que corre con más chance de la jornada. Buena su actuación. Su bielote fue espectacular contra un nuevo superior. Hakugei. Si. Esa lo acredita. Entonces yo le voy a indicar en segundo término. Forza de oro. En primer término. Y Gese. Su gran enemigo. Y en la sexta válida. No voy a entrar en muchos detalles. Le voy a dar sin orden de preferencia. Sin orden de preferencia. Le voy a indicar estos ejemplares. La número 2. La batalladora. La número 4. Afefita. La número 8. Nonadiluna. Corre otra luna. Corre en varias lunas. Y la número 9. Queen Grace. Que corrió la anterior en una última competencia. Siendo favorita. No vayas a que en esta última competencia. Programa. Vaya a salir ganando. Recuerda mi punto de contacto. 412-915-6666. Recuerda también sintonizar. Radio Sensación. Los viernes a las 10 de la noche. La potencia hípica. El programa. La última curva. Con estos servidores. Wilmer. El Látigo Fuente. Álvaro Internacional Pérez. Joel Rasquí. El Popular Caronte. Jesús Navarro. El de la astucia hípica. No lo olvides. No lo olvides. Darle a la campanita. Darle me gusta. Por retrospecto hípico. Todas tus opiniones cuentan. Todas tus opiniones las leemos. Y las ponemos. Si hay que mejorar algo. Lo mejoramos. Pero esto lo estamos haciendo de corazón. Y de la mejor intención posible. Caronte. Bueno. Se me olvidaba. Vale. Se me pasaba. En la segunda válida. Es la línea popular Caronte. Skyline. Dedicada a la carmencita del hipismo. Carmen Sarmiento. Skyline. Skyline. Carmencita. Vamos a la cuarta competencia. Para los jugos del 5 y 6. Va a correr mi segunda línea. La segunda línea. Buscando. Mire. Pantalones largos. Lo que quiere la gente. Lo que le gusta a la gente. Picante. Con Jonathan Aray. Si ven el video. Soy como en un quesillo. Este caballo largó mal. Y venía para abajo. Era una piedra. Este caballo picante. Lo que tenemos que lidiar. Que parte al tiro. Jonathan lo conoce al dedillo. Y creo que este caballo. Va a ser difícil que lo agoten. Picante. En esta cuarta válida. Para el jugo del 5 y 6. Quinta válida. Para el jugo del 5 y 6. En primer término. El caballo del de Mavén. Lógicamente. Viene muy bien trabajado la competencia. Hesed. Su máximo rival. Y Forza de Oro. Que cuando se torna difícil. Sacar una carrera a los animales. Y cuando por fin la sacan. Ellos van a seguir ganando. El caballo Forza de Oro. 1, 6 y 8. En esta quinta válida. Y en la última. Para terminar. De finalizar mi pronóstico. En primer término. Ojo con esta yegua. Luna llena. La de Gabriel Márquez. Pendientes con Luna llena. Su máxima rival. Va a ser esta yegua. Victoria de Oro. Mosca con esta. La de Kelvin Aray. Victoria de Oro. Axis Mundi. Y una yegua. Que llaman. Lombardía. En esta última válida. En números 3. 5, 7. Y 10. Luna llena. Pendientes. Para el servidor. Para este servidor popular. Caronte. Bueno. Así llegamos a lo que es el final de esta transmisión. Voy a hacer un pequeño comentario. Caronte. En la entrada del hipódromo. Me escuché algún comentario. Ahorita lo estoy recordando. Y concha. Le sería bastante egoísta. No dar este comentario. Ojo con un ejemplar que tienen. Para que haga una muy buena carrera. Este fin de semana. Y se trata en la cuarta válida. Yo tengo ahí una fija. Que es el número 8 avanciador. Avanciador. Bueno. Mucho ojo con el número 1. Tower Star. Tower Star de la cuadra de Ademar Rodríguez. Mucho cuidado con ese empate. Así llegamos al final de su programa. Alarma hípica. Mucha suerte este día domingo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias amigos.